Uy, díganme alguno. Balacagua modo invernal, blanquita y verde. ¿Qué pasa Raider? Mira quién está ahí. Mirad cómo voy. ¿Eh? Sí, parezco un pingüino. Pues nos vamos a ir a una concentración que nacen en Jaén. No sé por qué, pero no la hacen. Nacen en un pueblo de al lado, que es La Guardia, que se llama La Ardilla. Es un invernal, ¿vale? Y vamos allí hasta la tarde y volar un poquito el drone y vais a ver qué pasada, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos a ir a la de comunidad y agarrar a la cabra, tío. Esas montonas tiendas que atacar. Han cambiado a La Ardilla, tío, por un perro, tío. Tío, dime quién está ahí. Si no te lo pases frío, mirad de leña, tío. Hostia, qué guapo, ¿eh? No hay uno, sino dos. Dos, dos contenedores, tío. ¿Para qué más, tío? Dicen que van a pegarle fuego mono verde también, ¿sabes? Esto es de la comunidad, tío. No sé por qué, tío, tienen obsesión con los monos, ¿eh? ¿Habéis visto las tomas de malla, no? Pues ahora os voy a enseñar todas las motitas que han venido por la tarde, ¿vale? Mira la canceta que me he traído también. Ya tienes aquí. Si ¿sabes entenderme sobre todo 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 esto? Ya sé cómo así. Hoy te impresiona el malle de engagement en la plataforma de seguridad. Perdón, te re auspire 마 las motistas con toda las columnas. y sí sí dale luz de camuflado Ya no vola, tío, ya no vola Mira que agustivo estamos aquí, eh A un alumbre con... No sé qué anas son, creo, eh Creo que me conocen a mí, eh Pero no sé qué anas son Ese no sé qué anas, tío Mira cómo está eso Mira Díselo Manu, mira lo que te dicen Manu, mira cómo está eso Arroja, tíbe Pido un aplauso para Pedro Que lleva un año organizando esto Y mi enhorabuena por juntar a tanta gente Después de muchos años Y al cabezón que se le estáis detrás de la música Y nada, tengo aquí Uff Nos hemos vuelto a casa No, vea, el frío Sáhara Algún día creamos Estoy en mi casa, sí No veo el frío que voy hacia ahí arriba Yo busqué en la guardia, vivo en Jaén Y estoy cerca Y me he venido aquí a dormir calentico, la verdad Ya hemos estado yo un ratillo en la hogar Pero huela humo, tío Y me ducho Y mañana, la luna Tía Uy Vamos un poquito más protegidos que allá, eh Vamos a echar la mañana Y vamos a la ruta Que vamos a ir donde antiguamente se ponía La ardilla en Jaén Y ahora es la guardia Pero vamos a ir a verlo Y vamos a volar aquí con malla A ver qué tal será Y vamos a ir desayunando primero Y nos despertamos Ya hemos desayunado Y Pussy Ha desayunado Un depósito de gasolina ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a la caña de la estrella, os la voy a enseñar un poquito, para que la veáis, lo miro con un montón Merecen sed a los manquitos No pasa a ver la ruta Amén 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 Más Bueno, pues ya hemos grabado con el dron, aquí estamos con su pepino de Harley, dile algo a la gente del canal. Saludos de la ardilla. La ardilla maquinera, tío. Bueno, hemos estado cogiendo un montón de motos aquí arriba, y nos vamos a seguir, a ver si volvemos a la concentración, que nos han dejado todos tirados. ¡Cómo mola! ¡Vámonos! Lo hiciste que nos dejamos esto aquí, tío. Nos dejamos la GoPro. Pero esta perilla no me la conocía. ¿Esta perilla dónde va? Esto sale allí abajo. Es decir, esto lo que hace es quitarte estas curvas y sale un carril que hay ahí. Está chula, pero no es muy complicada. Pero vamos, esto no. Bueno, pues aquí hay otro castillo, ¿vale? El de la guardia. Estamos en la guardia. Vamos a subir a la tormenta, tío. Que vayas a ver dónde están todos ahí. ¡Madre mía! ¡Qué cepillo! ¡Qué cepillo! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Te has llevado ahí un rato ya? ¿Has venido a la ruta y te has quedado ahí latiendo o qué? ¡Muy rando el fuerte! ¿Eh? Mira tío de tiendas que hay, eh. Vamos a ver la leña que les quedó. No sé si la han quemado. A ver el frío, ¿qué pasa? Yo creo que han dejado ese tronco porque no tuvieron huevo a sacarlo, eh. Y el otro contenedor. Ta-ção! Mεια! Ya me han vuelto a la acampada, tío. Direí algo, tío a mi gente. Tío, que te gusta verte, tío. Es que te tengo que salir yo pa' darte audiencias o seguidores, seguidlo, hombres. Dí que me has pasado la noche. Ya que no lo sigo yo, seguidlo vosotros. Es, cabrón, no es mi suscriptor, y me sale dentro a mis vídeos. Yo en la noche no, yo me he vuelto un señorito. Yo ya en cama a Agustito. Se han montado su tenecito Volan llenando esto de moto Una esplanada grande para llenar de moto Y nos vamos a ir a la casa A comer arroz de mi madre Quiero hacer migas pero Yo creo que va a ser Nos vamos a ir Esto se lo han montado que te cagas Gracias a los ordilleros Se lo han montado bien Y que os suscribáis y me ayudáis a mí ¡Cabum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!